Es un gusto. ¿Cómo te definirías? ¿Quién sos? A ver... ¿Un político? Lo que pasa es que muchas veces, y sobre todo últimamente, la gente tiene miedo a la palabra política, al político, por lo que está desprestigiado, y yo soy de aquello... ¿Vos lo consideras que está desprestigiado? Yo creo que sí, porque está disociada la sociedad con el político, o la política en sí. Yo lo percibo así, y vengo bregando, porque los jóvenes, las mujeres, se incluyan y se inmiscuyan en la política. La política es la única forma de transformar la realidad, de generar los recursos y los medios como para que la realidad sea transformada para bien. Y hay que estar desde adentro, hay que estar ejerciendo la política, porque desde afuera y con crítica o observaciones, solamente no se transforma. Entonces yo digo, hay que estar, hay que involucrarse. Yo durante mucho tiempo fui definido como un técnico, de hecho lo soy, no lo niego, sigo siendo un técnico, pero creo que había que adicionar este condimento de política en este momento. Que había que adicionarlo. Sí, sí, porque creo que hace falta. Yo considero que la política no es mala. Yo creo que le aporto un poco de aire nuevo, de oxígeno. Nosotros en nuestro espacio, yo creo que hay que ir buscando la forma de que aparezcan nuevas figuras, de que se involucre. ¿Son una nueva figura? Yo creo que sí, en materia política sí. Yo siempre estuve, siempre ayudé a todos, pero nunca estuve con la exposición que tengo hoy y con la responsabilidad que tengo hoy de cambiar un poco las cosas. De cambiar un poco las cosas. Sí. ¿Qué va a cambiar en la legislatura? Yo me imagino, es la primera vez hago esta aclaración, que voy al legislativo. Es la primera vez inclusive que hablamos con Miguel, ¿no? Sí, que voy al legislativo. Siempre me desempeñé en el ejecutivo. Así que creo que me va a costar un poco la adaptación, pero tengo mucha esperanza de que nosotros podamos, desde la legislatura, generar esto que estoy diciendo, el involucramiento de la política, el estar con los estamentos de la sociedad que no son precisamente pertenecientes al Estado, pero yo creo que hoy hace una combinación muy buena para llevar las cosas adelante, para ir tratando cada problemática que tenemos. Osvaldo Jaldo, en el tiempo que estuvo a cargo de la Gobernación, generó algo como lo que yo estoy diciendo y pensando. A ver, para que demos un ejemplo y se entienda. El tema de la droga que tanto nos está afectando a nuestra sociedad, a los chicos, es transversal. Es de educación, es de salud, es de desarrollo social, es de seguridad, es transversal. Pero en ese sentido, hay muchos organismos y organizaciones que dieron buenos resultados, que asistieron a la gente que está con estos problemas y que quizás el Estado no puede verlo. Y el Estado puede ver algunas cosas y hacer algunas que estas organizaciones no. Entonces yo creo que hay que complementar eso para hacerlo. Claro, algo como que están desperdigadas y trabajando... Están desperdigadas y trabajando con un mismo... Y yo siempre doy el ejemplo, es como cuando nos ponemos 20 a empujar un camión. Si no empujamos todo al mismo tiempo y de forma sincronizada, no lo vamos a mover por más esfuerzo que hagamos individualmente cada uno. Entonces yo creo que es momento de ir juntando y viendo todas estas organizaciones que hay y que trabajan. Una de tus primeras tareas va a tener que ver con este tema. Tiene que ver eso con el medio ambiente, es algo que nosotros necesitamos ir desarrollando, tomando conciencia, el mundo está evolucionando en materia de los residuos. Hoy eso se transforma en fuente de trabajo, que es otra de las cosas que tenemos que ver y que me desvela y que sé que también es preocupación del futuro gobernador Osvaldo Jaldo, es generar fuente de trabajo. Habrá que ver con el proceso de trabajo. Habrá que ver con todo.